A veces Dios necesita sacarte empujones de la vida de alguna persona porque sabe que tú no tienes el coraje suficiente para hacerlo. Cuando tú le dices a Dios, te pido que me alejes de todo mal, Dios no se toma estas oraciones a juego. Y ahí está la respuesta. Dios te saca de la vida de esa persona. Pero ¿cómo si esa persona me dejó? ¿Cómo si esa persona fue la que ya no me contesta? Que el rechazo de esa persona es la manera en la que Dios la está alejando de tu vida porque tú no ibas a tener el coraje suficiente para decirle no más. Y de un día para otro personas dejan de llamarte. ¿Pero qué hice mal? No hiciste nada mal. Tú pediste por una persona buena y esa no lo era. Tú pediste por protección, pues Dios te escuchó y la alejó de tu vida por esa razón. Por eso es que ya no te llama. Por eso es que ya no te escribe. Por eso es que ya no te contesta o te dejó en visto. Porque Dios sabía que iba a hacerte daño. Así que aunque duela y duela mucho, agradece que se fue. Agradece que ya no te contesta. Agradece ese rechazo. Porque ahí se está formando un espacio en tu corazón para que lo pueda ocupar una persona que sí sepa cuidarte, amarte, valorarte y hacerte feliz.